¡Larita! ¡Lara! Amiguitos, mi mamá no sabe que hoy va a ser el día de la revancha, del 24 horas, diciéndole pero yo que sí a todo, pero ahora va a ser al revés. Ella me va a decir que sí a todo. Así que vamos a ver cómo se sorprende. Listo, ya llegué, mami. Muy bien, mi amor, qué bueno. ¿Qué ha de desayunar? Ah, pues dice huevitos, pan tostado con melvenada. ¿Qué crees? Que hoy no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque hoy es el día de la 24 horas, diciéndome tú que sí a todo, la revancha. Entonces yo quiero dulces. O sea, ¿quieres desayunar dulces? ¿Es lo que me estás diciendo? Sí, es lo que te estoy diciendo. Ok, y si sabes que eso está pésimo, ¿cómo vas a desayunar dulces? ¿Qué has dicho en frente de mis oídos? Ok, ¿quieres desayunar dulces? Bueno, no estoy de acuerdo, pero pues es el día de decir que sí y pues tengo que decir que sí. No te hace daño a ti, mami. No, pero a ti sí, mi amor. Vale, pues. Pues si es el día de decir que sí, decimos que sí. ¿Y qué hago con toda mi comida ahí? ¿Que lo puedes comer tú? Amiguitos, este día va a ser de lo mejor. Nos vemos con el plato en la mesa. Veinte minutos después. ¡Ya queremos comer un plato de dulces eterno! Sus deseos son órdenes. ¿Qué tal? ¡Tarán! ¡Qué rico! Amiguitos, ahora sí voy a desayunar dulces. ¡Qué rico! Amiguitos, mi mamá no puede decir que no, así que va a recoger todos mis juguetes. ¡Lara! ¿Qué es este desorden? ¿Qué? Hay demasiado desorden, por favor. Hay que recoger un poco, ¿sí? Tú lo vas a hacer. ¿Y yo por qué? Porque ¿quién es la que no puede decir que no? Este, ¿yo? ¿Pero y eso qué? Oye, no seas abusiva. Ah, y de una vez, como no me pueden decir que no, pásame el control, ¿sí? Sí, señora. Muchas gracias. Ok. Los niños no quieren hacer nada. Mamá, tú ya tuviste tu 24 horas. ¡Mamá! ¡Mande! Ya me aburrí. ¿Me llevas al parque? Eh, sí, sí, sí te llevo al parque, nada más que te tienes que peinar. Ah, ah, yo no me voy a peinar. ¿Cómo que no te vas a peinar? Mira cómo andas toda fachosa. Amiguitos, hoy no me voy a peinar. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Así te vas a ir al parque, mira. Así te va a ir al parque esta niña, miren. ¿Cómo ven? Hoy no se quiere peinar, pues que no se peine. ¡No! Oh, yeah. ¿Y entonces, Lari, qué quieres hacer en el parque? Comprarme algunas cositas de ahí. Ahorita te digo. Lari, espérate, ¿qué pasó? Mamá, me vas a comprar esta pelota dorada. Ajá. ¿Cuatro espumas? ¿Cuatro espumas? ¿Para qué quieres cuatro espumas? Para jugar a las garritas. ¿A las garritas? Sí. No estoy entendiendo bien eso, pero bueno, ahorita me explicas. Ok. Lari, pero es mucho, ¿no crees? No. ¿No es mucho? ¿Quién acaba de decir? Que sí, mi amor. A ver, entonces llevamos una hamburguesa, llevamos un slime. A ver, váyame haciendo la cuenta, a ver. Cinco minutos después. ¿310 pesos? Oye, estás loca, es demasiado dinero. Pero no me puede decir que no, así que vamos, mami. ¿Qué hacemos aquí, Lari? Pues, tengo idea. ¿Qué idea? Ya sé. ¿Te vas a subir al brincolín? No. Nos vamos a subir. No, por favor. No, mi amor, yo ya estoy grande, no me hagas eso. ¿Prefiero saltar la cuerda? Creo que prefiero al brincolín. Además, no le puedo decir que no. Vamos, el brincolín. Poco más que unos minutos más tarde. Mami, ya me cansé. Mami, levántate. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Mami. Esta es una gran manera de perder peso. A todas las mamás, les recomiendo el brincolín. Oh, yeah. Lari, ya no puedo más. Estoy cansada. Mamá. Mande. Adivina para qué comprarás espuma. Para mojarse todo y no te puedes mover. Por favor. Ya no más. Ya no más. No está bien, no vamos a hacer guerritas las dos. ¿Vamos a hacer guerritas de espuma? ¿Sí? ¿Segura? Solamente por no ser mala, ¿eh? Unos momentos después. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Mala! ¡Ah! 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 Bueno, vinimos aquí a comer, que es un lugar de hamburguesas. Así que vamos a comer y todo, pero como en el video pasado, mamá me hizo comer sushi, yo sé que a mamá no le gusta la comida de Anderra. No, no me gustan mucho las hamburguesas, la verdad, pero pues no puedo decirle que no. Oye, tenía muchas ganas de venir a comer hamburguesas y aquí estamos. Y hasta René le tocó hamburguesa, ¿verdad? Sí, miren. Vamos a ponerle pepinillos y muchas cosas a la hamburguesa de mamá, la va a morder y no le va a gustar. ¿Qué te parece, René? ¡Oh! Dos muy abujos y dos minutos más tarde. Estamos listas para comer nuestra deliciosa hamburguesa, pero tú no todavía. No, ¿por qué no? Le tengo que poner esto. Oye, Larry, no. No me gustan los pepinillos, mi amor. No, pues lo vas a tener que comer. ¿Qué es esto? No sé, yo tampoco. Buen provecho. Buen provecho. Una hoja más tarde. Amiguitos, ya no puedo más. Hemos estado todo el día jugando, brincamos, fuimos al parque, venimos de comer. Yo estoy exhausta, ya no puedo con mi alma. Esta niña no tiene fin. Y así es todo el día. No para. Todo no se apagará esta niña. ¡Larita! ¡Mami, mami! Ven. ¿Qué pasa? Oye, ¿ya me perdonas el reto? ¿Podemos terminarlo ya? No. ¿Por qué? Porque no, mami. Ya, ándale, perdóname ya. Ya vamos a terminar. Ya no puedo más. Lo lamento. Por favor. Con una condición. Y si me das tres, cosas más. Vas a jugar conmigo ya a lo que yo te diga. Luego, no voy a ir a la escuela mañana. ¿Qué? ¿Perdón? Claro que vas a ir a la escuela mañana, Lara. Y otra, desde el año hasta las 12 de la noche. Viendo la tele. ¿Y ya va a ser lo último? Las tres cosas y ya. Ok. Oye, esta niña quiere vivir de fiesta todo el día. Sí. Bueno, amiguitos, yo me la pasé muy bien este día. Y me la voy a quedar viendo la tele toda la noche. Y mañana no voy a la escuela. Si ustedes se la pasaron tan bien como yo, den mi like muy grande. Y no olviden, suscríbanse al canal, denle like y compartan. Bye. Mua. Besos. Besos.